Música Detrás de un producto local hay personas, historias, vivencias, trabajo y mucha profesión. Y este es el caso de los vinos Elisar de El Pinar en la isla del Hierro. Un hombre que era importante constructor y la crisis le llevó a que vieran el campo y los viñedos su futuro. Y así lo hizo. Y hoy sus vinos, con importantes reconocimientos, son un referente de la isla del Hierro. Ambrosio, como tantos viticultores canarios, luchan también contra el cambio climático. La sequía, la ausencia de lluvias y las circunstancias actuales, con su gran fuerza, que es creer en lo que hace, sus posibilidades, con vocación, profesionalidad. Porque al final, el trabajo bien hecho, la constancia y el esmero en cuidar de su viña, sus varietales, su vino, obtiene un producto que sorprende al que lo conoce por primera vez y deja satisfecho a todo aquel que busca en nuestros vinos singularidad, personalidad y todo lo que le aporta la tierra donde se cultivan y sus varietales únicos como el Berija Diego o el Babos. Se dice que en la vida no hay casualidad, pero yo creo que en este caso sí pudo haber sido casualidad o una desgracia de la vida. Sí, yo vengo de la construcción ya toda mi vida, he hecho dos cosas en mi vida. Hacer casas por ahí, edificios, lo que salía y vino en este caso. Y por casualidad, no es por casualidad, yo creo que igual hay un destino en la vida, ¿no? He hecho dos cosas en mi vida y del cemento vino la crisis y había que buscar una alternativa. Con 50 años te coges esto descolocado y pensé que por aquí podría yo buscarme la vida también y de hecho me lo estoy... está haciendo así. ¿Por qué la viña? Porque igual la viña tenemos un cinco minutos más de tiempo libre que si tienes ganado, tienes ovejas, tienes cabras, hay una dedicación mucho más específica y mucho más continua. ¿Por qué la viña? Bueno, pues porque teníamos unos pequeños terrenos de viña y vi que podía ser una posibilidad, se está perdiendo mucha viña, es un sector que tiene cierto atractivo y bueno, pues me fui yo para la viña. Pero me gusta, me gusta, en este momento me gusta trabajar en la viña, disfruto bastante trabajando en la viña. Una desgracia como ocurre en toda la familia, una muerte repentina y una pequeña viña. Era febrero y las viñas había que cavarlas, había que podarlas, había que hacer el trabajo de ellas. Mi cuñado, pues su padre, rotundamente dijo que se seque, no quiero saber nada de viñas, que se seque. Y yo me daba pena ese sentimiento, ¿no? Pues íbamos a vendimiar cada año y nada, fuimos, yo dije ya, yo la atiendo. Y ahí empezó un poco el tema, el gusanillo de la viña. Las dos primeras cosechas fueron vinagre, las dos primeras cosechas fueron vinagre. No es que fueron vinagre, los vinos estaban buenos al principio, pero como no sabíamos, pues allá en mayo había que tirar el vinagre o regalárselo a los amigos. Vinagre de mayo este, de nuestro, bueno, de aquí, del vino de pata y al hierro. Sí, nada, yo no sabía nada, absolutamente nada. Pero después empecé a instruirme yo solo, comprando libros, asesorándome y vas viendo que lo que hacíamos, o lo que yo hacía por lo menos, era todo lo contrario a lo que se debería hacer, creo. Y yo empecé a caminar solo por otro lado y llegué a un lugar y empiezo a ver libros de tecnología, tecnología práctica, principios de tecnología, todo esto. Y yo empecé a coger libros y salí con cinco o seis libros aquel día. Cada viaje que voy a Tenerife trato de buscar algo relacionado con viña, con bodegas, con vino, con... Y salí cargado. Empecé a leer y yo vi que todo lo que hacía, o lo que yo estaba haciendo en esos tres o cuatro años anteriores, no tenía nada que ver con la realidad. Y efectivamente empecé a adquirir unos pequeños conocimientos que cuando hablas con un técnico, pues ya alguna noción vas teniendo, ¿no? Hemos tenido la suerte de que también nos están asesorando ahora a través del cabildo del hierro con unos técnicos, genólogos e ingenieros agrónomos. Y claro, vamos ganando en este sentido experiencia y... Esta zona, esta nuestra zona, lo que predominaba era el listán blanco. Listán blanco, mucha cantidad de listán blanco. Cada pago tenía unas parras de baboso blanco, de baboso tinta, de berija diego. En el hierro decimos berija diego. Pero yo era listán blanco lo que teníamos. Sí, es verdad que después fui adquiriendo algunos terrenos y los hemos plantado de baboso tinta, de berija diego tinto, que son variedades ya para elaborar los vinos tintos, por supuesto. Pero al principio todo era listán blanco lo que yo tenía, todo. El primero fue hace, no sé, tres años o cuatro años, el mejor tinto del hierro. Ese fue, para mí, uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque al final vives en el hierro, eres del hierro. Pero bueno, después ya, el 2017, con la cosecha de 2017, obtuvimos un bachus de plata con un tinto, con un berija diego tinto. El 2018 obtuvimos con una mezcla, un varietal, baboso blanco con berija diego blanco y listán blanco, otro bachus de plata. Y este año, recientemente, hemos conseguido un bachus de oro con un baboso tinto. Hemos estado ahí compitiendo, sé que en algunos momentos hemos llegado ahí, digamos que a la final, pero bueno, todavía no he tenido la suerte de en Agro Canarias, por ejemplo, conseguir ningún premio. Pero sí que sabemos que hemos estado ahí. Lo que está claro es que en el hierro tenemos vinos, todo el mundo dice que son diferentes, ¿no? Mucho más con mineralidad, las variedades con las que elaboramos nuestros vinos, nuestra comarca, nuestra zona, nuestro suelo, nuestro aire, pues yo creo que todo es diferente. ¿Cómo lo valoro? Pues yo creo que tenemos unos vinos para no sentirnos acomplejados a nivel canarias ya, tanto en blancos como en tintos. Creemos que podemos estar con un poquito más de trabajo y empeño y si las instituciones nos siguen apoyando y nosotros trabajando, porque nosotros también tenemos que aportar algo. Aquí no va a ser toda la administración la que te ponga todo en las manos. Yo creo que tenemos posibilidad de que nuestros vinos lleguen a estar a un nivel óptimo, por lo menos en Canarias. Lo que digo es que nosotros, nosotros tenemos que trabajar más. Nosotros, nosotros. Cuando hablo de nosotros hablo de todo el mundo, hablo de personas jóvenes, hablo de mí mismo, hablo en general. Tenemos que trabajar más, porque si tenemos los terrenos y no los plantamos, no podemos echarle la culpa a la administración o a esas administraciones que nos están apoyando. Evidentemente, sí que las administraciones van a tener que hacer un esfuerzo en estos momentos para recuperar, por lo menos, esos viñedos, esas viñas que se están perdiendo por esta extrema sequía que llevamos ya consecutiva de seis o siete años, que se están perdiendo. Pero tenemos que empezar nosotros. Si nosotros no queremos trabajar, evidentemente, viñas no se van a recuperar. Bueno, tal vez también ha sido culpa nuestra de sentirnos acomplejados, ¿no? Yo creo que nosotros también tenemos que dar un golpe sobre la mesa y decir, pero oye, que si no... Yo cuando trabajaba en la construcción decía, cemento no comemos, ¿eh? O sea, que la papa hay que sembrarla, la viña mismo hay que sembrarla, hay que cultivarla, hay que trabajarla. Y no somos menos importantes. La comida la pone en la mesa, pues nosotros, el vino, el... Lo ponemos los que estamos todo el día tirados en el campo. Y no... Perder nosotros nuestro complejo y dar un golpe sobre la mesa a nosotros y decir, señores... Porque un arquitecto, claro que sí, un arquitecto tiene sus estudios y tiene todo. Pero come todos los días. Y si no hay papas, el ordenador no se lo va a comer. En esta zona nuestra, la comarca nuestra, la uva tinta viene muy bien. Son los viñedos que se han reestructurado, plantados nuevos. Tienen... Están apoyados por agua. Tenemos un apoyo del Cabildo del Hierro con el agua. Están haciendo un esfuerzo para seguir ampliando las redes de riego por toda la isla. Pero después los viñedos viejos de secano, estas viñas, estas pequeñas parcelas de secano, están sufriendo mucho. Ahí hay que hacer un esfuerzo terrible y tratar de llevar la red a todos esos lugares por donde sea posible para poder ir ayudando con agua en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Pero es un trabajo... No es un trabajo de dos años. Estamos hablando de seis o siete años mínimo para recuperar todas esas viñas que se están perdiendo. Se están perdiendo. A día de hoy se están perdiendo. Pero te digo, tenemos que trabajar más todos nosotros. Las administraciones sí, por supuesto, que nos ayuden lo que puedan. Pero nosotros también. Iniciativas como esta son un claro referente de que lo difícil se hace y lo imposible, si se intenta, se consigue. Con trabajo, esfuerzo, dedicación, vocación y creyendo en el proyecto que uno emprende. Nada es fácil, pero si crees en tu proyecto y lo haces con interés, profesionalidad, asesoramiento, estudiando y cada día aprendiendo algo nuevo, el tiempo te devuelve buenos resultados. Y aquí está el ejemplo. Ambrosio comenzó aprendiendo comprando libros con los que se encontró por casualidad.